La misteriosa muerte de un ingeniero israelí en Medellín y la desaparición de sus equipos electrónicos después de la denuncia hecha por el presidente Gustavo Petro de la compra de Pegasus por parte del gobierno Duque son detalles que inquietan. ¿Tenía algo que ver el ingeniero Yarif Bokor por la compra de Pegasus en Colombia? Aquí les contamos los detalles. ¿Qué tiene que ver la muerte de un ingeniero israelí en Medellín con el Spyware Pegasus en Colombia? Señal investigativa en su más reciente emisión reveló detalles de esta misteriosa muerte y qué pasó con los equipos del ingeniero. El periodista y columnista Daniel Coronel reveló la muerte de un ingeniero israelí en Medellín, Yarif Bokor el cual estuvo vinculado a la empresa NSO Group dueña de Pegasus y la causa de su muerte pudo ser un envenenamiento. Sin embargo, como lo ha revelado hoy señal investigativa tras su misteriosa muerte y durante el levantamiento dos policías se llevaron un computador y dos celulares los cuales habrían perdido la cadena de custodia. Además de estos detalles revelamos que Bokor sería militar activo de Israel y que dos días antes lo visitó un ciudadano de Israel con quien estuvo departiendo en su apartamento en Medellín. Pero, ¿cómo llegó Pegasus a Colombia y con qué dinero fue comprado? Recordemos que el pasado 26 de marzo de 2024 el periódico Hares de Israel, específicamente el periodista Gur Mejido reveló que el gobierno colombiano en 2021, es decir, el de Iván Duque compró Pegasus con dinero en efectivo el cual fue consignado en Israel gracias al visto bueno que le dio el general Yair Kulas quien es el encargado de la industria cibernética y de armas de Israel para que el banco recibiera 11 millones de dólares en efectivo una cifra que ya ha dicho es inusual que se hiciera en efectivo. Posteriormente, el 28 de julio de este año Señal Investigativa entrevistó también al periodista israelí Gur Mejido quien reveló además que el virus espía Pegasus se compró por parte del gobierno de Iván Duque con dineros incautados al narcotráfico y que esa plata fue consignada por la empresa NSO Group dueña de Pegasus en el banco más grande de su país el Hapowling. Así como se dice coloquialmente En entrevista con Señal Investigativa el director nacional de inteligencia Jorge Lemus manifestó que en la transacción económica se configuró un lavado de activos por parte de quienes adquirieron el software espía Israelí Pegasus. Y desde...